En el caso nuestro, este precoz se realiza ya hace varios años, la primera vez que lo hicimos fue en el año 99 y de ahí a las fechas se hace todos los años Todos los años se hace este percoz, depende de lo que varía, es la cantidad de ternero, la categoría, pero siempre se hace. ¿Por qué se hace? Bueno, inicialmente se empezó por el tema de aumento de preñez en campo de cría, en vacas, en vacas de condición corporal. Después se fue aumentando el uso de la técnica, se empezó a usar en vacas de primera cría también, que anda muy bien, incrementando las preñeces, tanto el porcentaje como la calidad, o sea, preñeces más tempranas. Y bueno, después se siguió ampliando a vacas de último ternero, por ejemplo, con el objetivo de invernarla más temprana. En realidad la técnica, la herramienta de este percoz, bueno, es una herramienta que tiene varias utilidades, que consiste, ya sabemos, en retirar el ternero en forma anticipada, ahí depende en qué fecha se retire el ternero, el efecto que lograremos y según la categoría, ¿no? O sea, el ternero, desde el punto de vista biológico, se puede retirar desde los 30 días, 40 días en adelante. Ahí depende qué tipo de oración se vaya a utilizar. En el caso nuestro, en vacas de primera cría, en campos de cría de bajo potencial, se le realiza al 100% de ese tipo de vaca. El primer objetivo es preñarla. El segundo objetivo es preñarla temprano. Y un tercer objetivo es que esa vaca o vaquichona de primera cría, o vaca de primera cría, siga su desarrollo, porque es un animal que todavía está en crecimiento, y bueno, con el ternero al pie, generalmente se resiente ese crecimiento. Entonces, ese animal, al sacarle el ternero, él sigue con una buena ganancia de peso y sigue con un buen crecimiento, un buen desarrollo, que después no va a terminar en una vaca más grande, en una vaca más pesada. En esa categoría, como te decía, se hacen al 100% en campos de cría. O sea, después, en vaca adulta, de segundo o tercer ternero en adelante, ya se hace, o por condición corporal, alguna vaca muy flaca, o alguna vaca por diagnóstico de actividad ovárica, vaca que estén en el anestro profundo, también se le puede hacer algún estrés precoz. En caso de que sean vacas que estén en fechas buenas de parto, o sea que estemos en cabeza de aparición, en cuerpo de aparición, o sea que puede responder al estrés precoz. El estrés precoz, generalmente, se le saca el ternero y la vaca entraría a ciclar en unos 30 días, más o menos. Si estamos ya finalizando el detentor, no tiene mucho sentido hacerle ese estrés precoz. Otro uso que se le da a la herramienta es la vaca de último ternero, la vaca cut que le decimos. Se le trata de sacar el ternero más temprano para aprovechar y poder invernarla antes del invierno. Bueno, generalmente a esa vaca, por ejemplo, se le hace un estrés precoz, pero no con un ternero tan chico. A la vaca de cría se le hace un ternero de 60 días, más o menos, de edad, y unos 90 kilos en promedio. Esta vaca generalmente se la hace un poquito más tarde, ya con un ternero un poquito más grande. Y bueno, pero el objetivo siempre es que sacarle ese ternero para que la vaca deje de lactar, recupere condición y se pueda engordar antes del invierno. Si no, es una categoría extra para pasar el invierno siguiente. En cuanto al tema de instalaciones, no requiere mucha instalación complicada extra. Precisa de un par de corrales con buenas sombras, eso sí es importante, y buena agua. Agua de bebederos, que se cambie en forma regular. Tener espacios para los terneros. En lo posible que sean corrales firmes, que no formen barro. Si bien es en verano, puede tener algún verano complicado con el tema barro. También el tema polvo a veces puede ser complicado. Ahí habré que elegir un poquito de corral. Pero no, 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 precisa muchas cosas distintas. Y bueno, el tema de comederos, que comederos se van a utilizar, que sistema, si se va a hacer un suministro diario o algo más tipo de autoconsumo. En el caso nuestro, como te decía, hace más de 20 años se hace, entonces se ha ido modificando y adaptando el sistema. Generalmente lo que se hace es un esquema de encierra coral de 7 días del ternero, en el que se le da ración, agua y algo de fardo. El fardo más bien es como un atractivo para que el ternero agarre a comer la ración. Y bueno, después le aporta algo de fibra, pero no, la idea es que no coma mucho fardo, sino el ternero más bien se llena con fardo y no agarra la ración. La idea central es que en esos 7 días el ternero se agarra a comer ración y salga del corral ya comiendo. Entonces en esa etapa se usan comederos lineales, se le ponen a ración todos los días, 3 veces por día. Lo que estamos haciendo en los últimos años ya se incluye un comedero de autoconsumo dentro del corral, una casilla, ¿no? Así el ternero ya se va acostumbrando y va llegando a la casilla. Entonces una vez que esté en el campo ya es algo familiar para él. En la práctica lo que se hace, el ternero llega, se lo hizo de este tipo de cosas o en otra estancia o en la misma. Y al principio esperábamos un día o un día y medio para empezar a poner la ración. Hoy ni bien bajan el camión ya se los espera con ración puesta en el comedero. No sé si tiene mucho sentido el tema de la hambreada que dice la gente. Yo le pongo derecho del día cero ya, ya les empiezo con ración. En cantidades chicas, se les pone 3 veces al día, cantidades chicas y se va aumentando. Mirá que van comiendo, se le va aumentando la cantidad, el suministro. La idea es que lleguen a comer un kilo de ración lo más rápido posible al final de esas semanas. Pero si llegan al día 3, 4, ya se les va aumentando. O sea, no se espera que vayan lentamente comiendo. Hay lotes que comen más rápido y hay lotes más lentos. Pero la idea es que lleguen lo más rápido posible a comer un kilo de ración. En los primeros días a corral hay que controlar bien el agua todos los días en lo posible. Se cambia el agua de los bebederos todos los días o día por medio. Los terneros muchas veces se meten en los bebederos y ellos están nerviosos, costean. Entonces hay que tratar de que el ambiente sea lo más tranquilo posible. Y eso es una cosa importante. En el momento de ubicarlos con los corrales de Tepercós. Es posible que no sea cerca de las casas, o sea, pegado a las casas, por un tema de movimiento. Ven una vaca o un animal que cruza y ya se arma movimiento de terneros. O sea, la idea es que se tranquilicen lo más rápido posible y ahí van a ir agrando la ración. Hay que respetar la rutina también, los horarios de ración. Si se decide racionar tres veces al día, por ejemplo, primero hora de la mañana, a mediodía y en la tardecita. Y respetar esos horarios para que el ternero se vaya acostumbrando. Realmente con una persona solo o dos, hacen bien un trabajo, poca gente, sin perros, que esté tranquilo. El 99% de los terneros arrancan a comer, generalmente, en los primeros tres días, cuatro días. Al día tres o cuatro deberían estar casi todos los terneros comiendo. Si algún ternero se ve que no come, lo que se hace en realidad es, como se pone tres veces al día, se controla tres veces al día, una vez que se puso la ración. Y animales que se sospecha que no comen, se los pinta, se le pone una pintura y ahí se lo va controlando en las sucesivas comidas. A veces puede pasar que le pongo ración de mañana, no comen de mañana, pero sí comen en el mediodía o en la tarde. Y si vos no lo tenés pintado o identificado, no sabés si ese ternero no comió, o de repente comió al mediodía y en la tarde, pero no en la mañana. Entonces, con una pinturita, con un palito, con una pintura, uno le hace un seguimiento al ternero. Si realmente no come, en dos, tres días, lo que se hace es que se los saca para otro corral. De repente le sacan dos, tres, cuatro terneros que estén más reáceos a comer. Y bueno, a eso se les da parte. A veces son terneros más tímidos, los otros terneros los pechan y los corren, entonces no, les cuesta más. Pero se los saca un corral de al lado, pegado al corral grande con los otros terneros y con las mismas condiciones, con sombra, agua. Un corral más chico es mejor, que tengan más contacto con la batea. Y bueno, ahí se los deja, unos tres, cuatro días. Y si vuelven a comérselos, se los retorna al lote grande. El tamaño de los lotes, lote más de 120, 150 terneros, me parece que no conviene porque se complica el control de los terneros. O sea, por el suministro, la suplementación no hay problema, pero el tema es que controlar más de 100, 150 terneros es complicado. Para ver cuáles comen, cuáles no. Entonces, si tenés 200 terneros, capaz comienes a armar dos corrales, en vez de tener uno grande. Y en cuanto a manejo sanitario, bueno, lo que se hace previo al destete precoz, se trata de hacer una vacunación con, bueno, lo más completa posible. Vacunas para clostridiosis, vacuna para ojos también. Y bueno, cuando llegan al corral, alguna dosificación también. Generalmente no hay problemas sanitarios. Algún ternero que pudiera aparecer con algún tema de, alguna diarrea, se les trata en el momento. Hay bolos, hay inyectables, hay varias opciones ahí. El tema importante, el tema de la ración, hay raciones con, usar raciones específicas para el destete precoz. O sea, vienen con antibióticos, con coxidio estáticos y otros. Estos componentes que te digo, te evitan en realidad problemas grandes. O sea, usar raciones de buena calidad, sobre todo los primeros días, la etapa corral y después que salen al campo. En el caso nuestro, como te decía, evolucionando en el tema del destete precoz, estamos variando, siete días de la corral y después van al campo. En un momento se hizo, del campo, pasaba a una ración en autoconsumo con regulación por sal. Y hoy en día estamos dando en el campo, en autoconsumo, pero con una regulación con fibra. La idea es que el ternero consuma más ración, gane más kilos y, bueno, y llegar al peso objetivo lo antes posible o llegar a un peso mayor en X tiempo. El ternero es la categoría, está demostrado la categoría más eficiente en convertir ración a kilos de peso vivo. Un ternero de destete precoz, de repente se convierte de 3, 4 kilos a ración en un kilo de peso vivo. Y eso en un ternero ya de año, no visito, de repente te lleva 6 kilos, 7, 6 kilos, 5, 6 kilos. Entonces, digo, aprovechar esa etapa de alta eficiencia para que él llegara con un ternero pesado. Antes nos pasaba que la generación de destete precoz, o sea, el lote destete precoz, eran terneros más livianos que los compañeros, bueno, generalmente porque eran de vaquillona y a su vez el tema del destete precoz que ganaban kilos pero no con una ganancia muy alta. Hoy en día es al revés, el ternero de destete precoz es el más pesado de la generación comparado con el que viene al pie de la madre y eso está, lo regula uno con la cantidad de ración que le quiere dar o hasta qué peso lo quiere llevar. En cuanto a la pereñez, bueno, la vaca que se hace desde el precoz o la vaquillona o vaca de primera cría es notable la diferencia que hay. Se llega seguro a un 85, 90% de pereñez y con un manejo de la vaca después del destete mucho más seguro, o sea, la vaca como queda soltera, sin ternero al pie, el manejo mucho más fácil, esa vaca gana kilos, que es otro punto importante tener en cuenta, se llega con un animal mucho más pesado al otoño, realmente es tan gorda la vaca, se preñe el 85, 90% y la que no se preñó muchas veces está gorda y bueno, se puede embarcar en caso que se decida refugarla. Como beneficio de la técnica, bueno, me parece que la técnica está muy estudiada, muy evaluada en varios lugares, o sea, los resultados son bastante seguros, si uno le da una ración de X tipo, ración, cantidad y sabe que va a ganar tanto el ternero, sabe que va a tener un comportamiento así y la vaca también, sabe que se va a preñar eso, o sea, como que es una herramienta bastante segura en el resultado. La implementación no es nada complicado, nada del otro mundo, que podría ser una contra, no se precisan grandes inversiones, si uno no tiene infraestructura sería de arranque, algunos con los comederos y para armar alguna infraestructura básica. Y después es más bien un tema financiero, porque la evaluación económica cierra la cuenta y bueno, habría que verlo por el tema del gasto ración, o sea, financieramente cómo lo puede encarar cada uno, pero la cuenta es buena, la cuenta final siempre es buena. Nosotros hacemos el destite precoz estructuralmente a las primíparas, ya sea cuando entoramos de dos años, que la detetamos con tres, o cuando entoramos con 20 meses, que es un entor de junio, pare abril, marzo, abril y el primero de julio, hacemos el destite precoz. En este segundo caso es para que no lacten en invierno, y el otro caso, el de la que paren en primavera con tres años, es para poder lograr preñar todas cabezas. Y después las vacas cut, generalmente no le hago precoz, pero sí, un destite temprano, también que es con ración, también. Y la logística es, se tienen a corral con agua, agua sombra, de 5 a 7 días, encerrados, solamente ración, no le pongo ningún tipo de fardo, nada, simplemente con una ración de 18, 20% de proteína, y creo que una de las claves que todos saben comer, es que cuando están al pie de la madre, le damos al mineral, y ahí aprenden a comer algo extraño, junto con la madre. Esto yo lo hago desde hace ya 20 años, todos los años, sistemáticamente. Y el resultado económico, he probado de todo, un año no lo hice, porque si vos tenés una preñez en el 90%, y la otra, y sin hacer destite precoz, obtenés un 70% de preñez, económicamente es el mismo resultado, esos 20 puntos, con la ración, el costo de ración es igual, a no hacer nada, y obtener el 70%, no sé si me explico, pero a su vez, pero justifica, porque corregirse el tipo de preñez, con esta manera de esto preñez cabeza, ahí vas a hacer un tema financiero. Sanitario, la clostridios, quince días antes de detectar, hacerle las dos vacunas, y los antiparasitarios correspondientes. Yo he hecho entre 100 y 150 terneros, yo creo que hasta 150 terneros, por la logística del movimiento, anda perfecto. Yo creo que nunca hice más, o sea, eso puede ser primípera, nunca hice más, masivamente, creo que habría que hacerlo por, hacerlo por tanda. Cuando empiezan a comer, cuando están encerrados, la primera semana comen dos veces por día, a mediodía, mañana, y de tardecita. Y después, cuando pasan al campo, les doy, generalmente, como los encierro, de tardecita, y a la mañana siguiente, divido. Y después, que está cerca del corral, donde los encierro, así, porque queda muy fácil. Y cuando paso en un campo donde está más lejos, ahí lo doy una sola vez por día, generalmente, que es de mañana. Y siempre la misma ración. A veces, arrancando con la, por ejemplo, que tiene NR y la ADP, generalmente, le daba al librito, 20 días una, y después pasaba a la ADP. Este año, di otra empresa, por ejemplo, que era más barata, y por la logística, tenía, viste, yo estoy en la zona de Brun, tenía más cerca, porque había un proveedor, y le di siempre con 17% proteína, y me anduvo perfecto, igual. Mirá, un mes, ahí va, un mes en el corral, me digo, hay una vuelta del piquete, después, dos meses, el 90%, y un mes más, los chiquitos que van quedando. Lo ideal, la teoría, es, cuando llegan a 140 kilos, pasarlos al campo. A veces, lo saco un poquito antes, pero, pero va a ser correcta la cosa, hasta 140 kilos. De ahí, peso individual, a ir sacando, ya, sacarlos de la comida. Y generalmente, el promedio de destete, 90 kilos, mínimo 60, y bueno, y máximo 110 por ahí, pero, promedio 90. En la sequía del año 2008, comenzamos con los destetes, y se realiza anualmente, en forma estructural, en todo el rodeo. Los resultados obtenidos, nos llevaron a continuar haciéndolo, está buscando evitar la gran variabilidad climática que hay. Nosotros estamos en campos que son de basalto superficial y medio, con un índice de 54, y estamos muy expuestos a los déficits hídricos, y vimos con el destete que ha sido una manera de asegurar un buen resultado de preñez. El objetivo es preñar la vaca, y con el destete lo venimos logrando. Pero, junto con eso, después, el sistema se comienza a dinamizar, porque adelantamos lo que es la salida de las vacas que parieron por última vez, y son vacas de invernada. Nos permite ajustar la carga, que de esa manera llegamos al otoño ya ajustando carga mucho antes del invierno, que para estos tipos de campos que nosotros estamos es muy importante. Y también, lo que nosotros buscamos como objetivo es recuperar la vaca, la vaca que va a ser madre nuevamente, para poderla preñear nuevamente el año que viene. Porque si esa vaca pare en buena condición corporal, va a ser mucho más fácil que se recupere, y mucho más probable que se vuelva a preñear. Digo, son objetivos a largo plazo, que nos permite el destete. Una cosa que buscamos con el destete es lograr preñezas tempranas, y de esa forma evitar el estrés calórico que tenemos acá en enero, que la verdad que es muy importante. En la medida que han pasado los años, hemos ido acondicionando la infraestructura para el destete. Agregamos bebederos, sombrites, y mejoramos los comederos. Lo que nosotros hacemos es, durante diez días, los animales están encerrados en las mangas, hasta que coman un kilo de ración, aproximadamente. Se deja los primeros dos días sin nada, solamente agua y sombra, exclusivamente. Y al segundo día de tarde, se les empieza a dar un poco de fardo de alfalfa con unos 100 gramos de ración, más o menos. Se va aumentando paulatinamente hasta llegar al kilo. Los terneros, después de destetados, los clasificamos por tamaño y algún ternero que no coma o se van separando y se dejan aparte y se le hace un tratamiento específico a ellos. Después de los diez días, esos terneros se sacan para algún piquete acá cerca, buscando que esos piquetes tengan buena disponibilidad de pasto en la medida de lo posible y se les va suministrando diariamente ración hasta llegar aproximadamente a los 120-130 kilos. Dependiendo un poco de cómo venga el año, en años que tenemos buena disponibilidad de pasto, no hay problema. A veces que los hemos dejado, este año pasado en particular, los dejamos más de esos quilajes porque la verdad que estábamos muy complicados con lo que era la pastura. Esos terneros, después que llegan al quilaje, se largan a un campo grande y en invierno, esos terneros habitualmente nosotros los ayudamos en los meses de junio, julio y agosto con ración de recrías. En los últimos 11 años, tenemos un 93% de porcentaje de preñés y el 75-80% son preñeses tempranas. 15 días antes del destete, desparasitamos e inmunizamos el lote para clostridiosis, queratoconjuntivitis y leptospira. Repetimos al mes las vacunas que correspondan. Se realizan análisis coprológicos para ver cómo vienen evolucionando los parásitos y también se tiene un control lo más estricto posible de lo que son los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!